En el marco de la asignatura Ciudadanías Interculturales, tres grupos de estudiantes de Huracán Recinto Nueva Guinea visitaron la ciudad de Bluefields y el recinto universitario para conocer más sobre la historia de la costa Caribe Sur. Los grupos estaban conformados por estudiantes de ingeniería agroforestal, ingeniería en sistema e ingeniería civil. Durante la visita al recinto universitario se realizó la presentación del grupo de danzas con bailes representativos de la región y posteriormente se desarrolló un conversatorio dirigido por el maestro Mario Mejía, quien impartió el tema de la historia de la costa Caribe. La verdad es que este conversatorio va a ser muy provechoso para el estudiantado porque va a enriquecer sus conocimientos, porque muchas veces damos la teoría en la asignatura, en el salón de clase, pero no es igual a que un docente que viva en la costa y que tenga amplios conocimientos sobre todo este proceso te lo comente. Yo siento que es un aprendizaje más a profundidad que se queda en el estudiante. Y el fin es que los estudiantes conozcan quiénes somos, qué hacemos y para dónde vamos desde la interculturalidad y cómo poder construir esa ciudadanía intercultural desde la filosofía institucional de la universidad. Esto ayuda a conocer un poco la realidad que viven nuestros pueblos en la costa Caribe Sur y poder de esa manera desarrollar una mayor identidad como población costeña. Claro que sí, porque me imagino que en mi forma de pensar es muy importante conocer las raíces de donde uno proviene. Por ejemplo, todo esto de que los españoles nos colonizaron y ahí vienen los mestizos, los diferentes tipos de etnias, todo esto nos viene a enriquecer sobre nuestra cultura y conocer nuestras raíces. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.